¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Os estaréis preguntando qué hay dentro de la bolsita que estáis viendo en pantalla, ¿verdad? Pues bien, en esa bolsita hay productos terminados. Por supuesto, venimos hoy para hablar de los productos que hemos terminado en el mes de enero, ¿vale? Así que, sin demorarnos mucho más, comenzamos. Como os enseñé en el vídeo de Reyes Magos y Papá Noel, os comenté que me habían regalado esta bolsita. Es una bolsa hecha totalmente a mano y, pues como podéis comprobar, la he destinado para meter ahí los productos que voy terminando y al mes siguiente haceros el vídeo en cuestión. Así que, bueno, pues ya dicho esto, vamos a comenzar. Y lo vamos a hacer, pues como siempre, lo saco y aleatoriamente os voy comentando qué me han parecido y si me gustan, no me gustan, etc. Así que, vamos a comenzar. Por aquí sale el aceite desmaquillante de la marca Bifaz. Es un aceite desmaquillante con 11 aceites vegetales y vitamina E que cuesta 2,99, si no recuerdo mal. Pero vamos, entre 3 y 4 euros. Y es una auténtica pasada. Este producto de aquí lo voy a volver a repetir sin ningún tipo de duda. Porque, bueno, siempre que voy a comprarlo está agotado. Porque, bueno, no es para menos ya que es un productazo. Emulsiona con agua, retira todo lo que le eches. Ojos, labios, rostro, productos así más de larga duración, waterproof, etc. Y de verdad, bueno, pues me encanta. De momento se ha convertido en mi aceite desmaquillante de cabecera. Low cost, su función la hace perfectamente, así que no puedo pedir nada más. Bueno, bonito y barato. Más cositas. Sale por aquí un shampoo de Herbal Essence. Es hidratante, es de leche de coco. Y bueno, a pesar de ser un shampoo normalito, de supermercado, la verdad es que hace su función a la perfección. Hidrata, pues bueno, ni fu ni fa, ¿vale? Ya os digo. Todo lo que un shampoo pudiera hidratar, ¿no? Pero también es cierto que, a pesar de limpiar bastante bien, es de los que rechinan un poquito, no me termina de resecar. Así que, la verdad que lo he utilizado, me ha funcionado bien, me ha dejado el pelo bastante suelto, no me ha pelmazado, me lo ha dejado limpito, entre lavado y lavado me ha durado esa limpieza. Es lo único que yo le pido a un shampoo. Así que, de momento, pues este, bastante bien. Protector solar de la página web YesStyle, de la marca Kainé. Mi favorito por el momento, hasta que no use otro, o pruebe otro, que me convenza tanto como me ha convencido este. ¿Y por qué me ha convencido? Porque no me deja sensación pegajosa en la piel. No me deja una luminosidad excesiva que parezca grasa. No me deja una película blanca que parecemos Casper cuando nos ponemos los protectores solares. Es una pasada. Deja una piel natural, confortable, cómoda, aun poniendo la cantidad que hay que poner de protector solar. Si te pasas, la piel lo absorbe y listo. No hay mayor problema. Así que, la verdad es que me ha enamorado este protector solar y me está gustando mucho. Ya os digo, lo he terminado. Además, el formato me parece súper cómodo. Como veis, es así de plástico. Tiene su pitorrito. Así que, de verdad, muy cómodo. Y, pues, me ha ido genial. Se trata del Green Fit Pro Sun SPF 50 Plus PA+++++. Así que, es una protección solar. Que, madre mía, como te cohi la lengua. Es muy alta. Así que, bueno, pues, está genial. Así que, sí que repetiré con él. Por aquí sale un jabón de manos formato mousse de la marca The Fruit Company. Como no. Como veis, bueno, The Fruit Company, pues, me gusta mucho y sigo repitiendo con todos sus productos. Esta sale a 3 euros. Contiene aloe vera. ¿Qué os digo? Sale en espuma. Y la solemos repetir y reponer cualquier tipo de aroma que tiene la marca. En este caso, pues, ha sido el de coco. También usé el de melón. Que, de hecho, me encanta. Y, bueno, pues, lo seguiré reponiendo porque creo que están súper bien. Limpian bien las manos, no resecan. Geniales. Una cremita que me ha gustado. No lo estoy haciendo a posta, ¿vale? Pero es cierto que en este vídeo de productos terminados, la mayoría de las cosas, pues, me van gustando, como podéis comprobar. Esta es la de Nivea Soft. He de deciros que de la marca Nivea, por ejemplo, para el cuerpo, para todo lo que viene siendo el cuerpo, la Nivea de la lata azul no es mi favorita. La Nivea de la lata azul, por ejemplo, la uso en zonas concretas como los pies, las manos, ojeras, etc. Así en zonas más concretas que necesite mayor hidratación o mayor nutrición. Pero, para lo que viene siendo todo el cuerpo, que yo lo que me gustan son texturas menos untuosas, menos densas, más ligeras, que se absorban rápido, que me pueda vestir al momento, y sobre todo de cara ahora al tiempo que tenemos, que es invierno, pues, la Nivea Soft para mí ha sido todo un descubrimiento. Yo todavía no la había probado en el cuerpo, sí que en las manos, pero en el cuerpo me ha gustado muchísimo, porque sigue teniendo ese aroma Nivea que a mí tanto me gusta, es un aroma de toda la vida, que para mí, pues, me resulta muy familiar. Y aparte, pues, esa textura tan hidratante, pero a la vez ligera, que se absorbe rápido, para mí es una pasada. Así que podéis comprobar que está totalmente gastado el bote. Y, pues, que sí que la repetiré para el cuerpo, porque la Nivea es para mí, pues, un básico. Más cositas. Desodorante de la marca Alea es el Dermosensitive, de 0% alcohol y 48 horas de protección. Este desodorante es ya, si no recuerdo mal, la segunda o tercera vez que lo repito. Lo seguiré repitiendo, porque la verdad es muy buen producto, me protege bien, tiene un olor neutro, como a cremita, sale bien de precio, a 1,19, baratito, como os digo, y no me irrita para nada. Me mantiene el sudor a raya y, pues, genial, me protege bien, como os digo, no me irrita y, pues, qué más le voy a pedir, ¿no? Me controla bien el sudor, porque además es antitranspirante. Yo, si no son antitranspirantes, pues, no me funcionan. Así que, de momento, pues, nada, ahí sigo con esta línea de desodorante, que la verdad me está yendo genial. Por aquí sale un serum, digamos, primer. Yo lo he usado como primer, pero, bueno, lo puedes utilizar de ambas maneras. Es este de Wet n Wild. Este lo tengo yo desde hace tropecientos mil años. La verdad es que tiene bastante tiempo. Os puedo decir que fácilmente tiene cinco años y, por fin, lo he terminado. Lo he podido terminar sin ningún problema, porque no se han separado los componentes, no he empezado a oler mal el producto. La verdad es que, bueno, pues, me ha gustado porque hidrataba la piel sin resultar pesado, sin aportarme grasa, sin sacarme granitos. No sé, la verdad es que ha sido como aplicarme agüita, pero con un chute, pues, por ejemplo, que os digo yo, de aloe vera o de glicerina o de cosas así, agentes hidratantes. Yo no entiendo mucho de ingredientes, ya sabéis, pero la verdad es que, pues, me gustaba como me dejaba la piel antes de maquillarme. Me duraba el maquillaje en perfectas condiciones todo el tiempo que lo tenía y, pues, me ha ido muy bien, la verdad. Y la textura, pues, me gustaba mucho porque, como os decía antes, es muy ligera y es prácticamente agua. Así que, de verdad, muy bien. Y se absorbía al momento, te podías maquillar sin problema y el envase, bueno, pues, así con su goterito estaba muy bien. Pasamos a una BB Cream que esta concretamente es de Oriflame y es de la A la Z, la Hydra Mate. Esta tiene un acabado como semi-mate, aunque yo le encontraba mucho parecido a la Hydra, o sea, a su hermanita, pero para piel seca. La verdad es que tenían las dos la misma textura, el mismo acabado, resultaban muy similares para mi gusto y el acabado en la piel venía a ser el mismo. Porque, bueno, aunque esta es para pieles más tirando a mixta grasa, ya os digo que es que la textura y el acabado era el mismo. Así que, bueno, pues, si buscáis una BB Cream así ligerita para el día a día que os deje un acabado semi-mate en la piel, que os deje una piel natural, sin, yo qué sé, sin demasiada luminosidad, pero tampoco que se os acartone la piel, pues, la verdad es que muy, muy bien. Mi tono era el Fair, ¿vale? Creo que la siguen vendiendo, yo de momento no la he repuesto porque, como podéis comprobar ahí atrás, tengo muchísimas bases de maquillaje y quiero ir dándole uso y sacándola. Pasamos a olores y he terminado una velita de la Petita June, concretamente la de la línea de otoño, si no recuerdo mal. Es la Cozy Time y olía súper rico, así como dulce, con un toquecito especiado de fondo, pero se notaba sobre todo ese olor dulce, tiene también un poquito de calabaza en su fórmula. Lo único que no me ha gustado es que esta no se me ha quemado del todo, pero ya por mucho que intentaba encender la mecha, no me dejaba encenderla, directamente se apagaba. Así que, bueno, pues no he podido terminarla al 100%, me ha dado mucho coraje, pero sé que se queman enteritas, porque la anterior que quemé se me quemó todita, ¿vale? Toda, toda. Y en este caso, pues bueno, no ha sido así, pero la he disfrutado muchísimo también y la recomiendo, vamos, con los ojos cerrados porque son de cera vegetal, de soja, tienen unos aromas súper buenos, depende del aroma, tendrá una intensidad u otra y ya os digo, una maravilla. A mí la verdad es que me han gustado mucho de momento las dos que he quemado y estoy terminando la tercera que ya pronto os hablaré de ella. Vale, por aquí me salen un aceite esencial que lo he estado usando para el humidificador que enciendo por las noches a la hora de dormir. Se trata del aceite esencial de lavanda. Para mí es un aceite esencial básico a la hora de descansar, a la hora sobre todo de dormir, ya que el humidificador lo tenemos toda la noche encendido para ayudarnos a conciliar el sueño mejor y también con el tema de la nariz. Nosotros somos tanto Javi como yo asmáticos, tenemos problemas también de alergia y eso y la verdad es que el tener encendido el humidificador nos viene muy bien porque nos ayuda a respirar mejor, a descansar mejor y bueno, pues la lavanda no sé si lo sabéis pero tiene propiedades relajantes que ayudan pues eso a desconectar a desconectar y que bueno, pues la mente esté más tranquila y más sosegada y ya os digo, pues este lo cogí en cremas caseras si no recuerdo mal en esa web y pues me ha gustado mucho cuando quise acordar ya no había producto fui a echar y es que ya no había y bueno, pues lo repondré con total seguridad de hecho ahora tenemos otro en uso pero es de otra marca y es de los típicos hidrosolubles, ¿vale? este no, este es totalmente natural o sea, este es, vamos, 100% el aceite esencial de lavanda el que tenemos ahora bueno, pues es más indicado para los humidificadores porque son hidrosolubles son más no sé si serán más concentrados o menos dudo que sean más concentrados lo que yo sí he notado es que al poner el hidrosoluble como que la ráfaga de de vapor que sale del humidificador sale más espesa sale pues más vapor con el natural que no es específico para este tipo de cosas pues salía como menos densa como como más apagada ¿no? digamos lo que viene siendo la bruma ¿vale? pasamos a otro producto que lo retiro porque está completamente seco la mina se ha despegado incluso del envase y este fue un lápiz de ojos de mercadona de Deli Plus de una colección no recuerdo qué colección fue y si lo pone por aquí no solo es solo pone que el número 208 que es morado y ya os digo lo retiro porque es que se ha secado la mina se ha separado del envase y pues bueno tengo algún que otro en morado dije pues nada para que estar ahí que además te hace daño a los ojos cuando te lo pasa y no la zona de los ojos es muy delicada y yo con ella así que tengo muchísimo cuidado y cuando veo los productos así un poco resecos pues los retiro directamente no me lo pienso y ya me quedan pues dos productitos más por enseñaros uno de ellos es una de las esponjas de Guailoa de la línea agua que como veis está aguadísima porque bueno pues obviamente para tirarla no voy a gastar jabón ni agua en limpiarla sino que directamente pues la eché a lavar a la basura perdón y lo dicho yo las he hecho a la basura cuando ya veo que están que se rajan que dejan incluso cuando te maquillas como copitos en la piel y ya como podéis ver está fatal la pobre me ha hecho muy buena función me ha gustado como me dejaba el maquillaje de integrado vamos la verdad se lavaba quizás un poquito regular porque costaba sacarle la suciedad pero bueno en general sí que me ha gustado y pues me ha dado muy buen beneficio vale y otro producto que retiro es este corrector que bueno es base de maquillaje corrector waterproof creo recordar y es de la marca Belapier me viene me viene una birchbox hace ya pero este sí que tiene más de 7 años fácilmente y ya es que esto lo tenía ahí en el cajón de los correctores y es que no me lo pongo está medio sí que lo he usado como podéis comprobar pero bueno no me gustaba como me dejaba la piel se quedaba un poco digamos por encima del rostro y pues no se me terminaba de integrar así que lo estuve utilizando como prebase de sombra y bueno pues ni fue ni fa la verdad así que decidí pues como tengo muchos correctores y tal pues ya también debe de estar caducado y eso porque ya os digo que lleva abierto muchísimo tiempo he decidido retirarlo y listo tampoco bueno pierdo gran cosa es un botecito mini talla yo creo que sería una muestra así que pues nada fuera también y esto sería todo por el vídeo de productos terminados de enero espero que os haya gustado que yo sé que estos vídeos os suelen gustar y nada que si pasáis por aquí y sois nuevos que os suscribáis abajo en el botoncito rojo de suscripción justo al lado tenéis la campanita para activar notificaciones y que youtube no os deje de notificar cuando aquí se sube vídeo y por supuesto que si os ha gustado como os decía dejadme una manita arriba y lo dicho nos vemos en un próximo vídeo un besazo enorme chao y lo que nos vemos en el próximo vídeo y lo vemos en el próximo vídeo